En la zona de Las Joyas se suscitó un enfrentamiento de bandas, se prolongó por varias horas y utilizaron armas de fuego como después quedaron huellas en algunas de las viviendas porque se disparó también hacia las casas. Bueno, esto podría parecer algo casi cotidiano en algunas horas de la ciudad. Aquí el tema fue que los vecinos estuvieron insistiendo, llamando a la Dirección de Seguridad Pública, a la Secretaría de Seguridad Pública de León, y ni por asomo, ni para disuadir, ni por mostrar en algún tipo de presencia, llegó ninguna patrulla. Fue territorio libre para que se enfrentaran estos pandilleros entre ellos y también afectando a los vecinos de la zona. Bueno, y las autoridades dicen que la inseguridad no afecta a los ciudadanos comunes y corrientes. Jorge Hernández estuvo platicando con los vecinos después de que pasó esto el día siguiente y le mostraron los destrozos que se produjeron y la preocupación que tienen al respecto. Jorge, ¿cómo estás? Pues sí, Hernando, platicando con los vecinos del Observatorio 2, Colonia, donde, si recordamos ayer, a metros de aquí, se registró una ejecución, pero algo que a los vecinos los… Esto fue ahí después del enfrentamiento en Contupor, pero es una zona de dos hechos de violencia ahí muy cercanos. Esto ocurrió el martes a la noche. En el enfrentamiento. Los vecinos lo describieron como una zona de guerra en la que incluso tuvieron que salir a tratar de disuadir a los presuntos pandilleros. Los vecinos arriesgándose ante la ausencia de la policía. Sí, ahí hicieron varios reportes, incluso hablan de hasta más de 20 veces y la policía no se paró a esto. Tal vez puede ser por las constantes riñas que ocurren o porque, pues de plano ya ignoraron los reportes. Te comentaron cuánta gente se estaba enfrentando. Eran un aproximado de 35 jóvenes de entre 18 a 20 años de edad. O sea, entre los dos bandos, 35 jóvenes. O sea, si llegan 50 policías o 40, ¿no podrían disuadir a los jóvenes de enfrentarse? Claro. No detenerlos, quizás no confrontarlos directamente, pero por lo menos ser una presencia que marque ahí un tipo de intimidación, o digo en el buen sentido de la palabra, de disuasión. Claro, pero no hubo ni la tranquilidad, lo poco que tenían los vecinos de, pues viene la policía, ¿no? La autoridad ahorita se calma, pero pues no, esto nunca ocurrió. Incluso algunos casas fueron, recibieron impactos de arma de fuego, ¿no? Y otros, los carros quedaron apedreados, algunas ventanas también con destrozos, ¿no? Y, pues, en esto hubo una vecina que nos relató más, un poquito más a detalle lo que pasó en el interior de su casa. Ella tiene, pues, dos hijos pequeños, ¿no? De menos de ocho años que por lo regular brincan en la sala de su casa, en su cama. Y una de estas balas, pues, atravesó precisamente esos espacios de juego. Vamos a verlo. Porque es muy descriptivo cómo te lo platica. Déjame la lata al hijo, por favor. Va a comer, por favor. Atravesó el cuarto de los niños y no sé dónde quedó el casquillo. Lo he estado buscando. Ni la, ni la bala, ¿verdad? O sea, atravesó. No, no la encuentro porque se vino de aquí. Aquí. Y mira. Mira. Ahí está el agujero. Y entonces, acá se me un leve raspón. Pero yo la busco y la busco y no. Yo pienso, le digo a mi esposo, porque pienso que se quedó allá adentro. Porque como está la roca. Ajá. Pero no sé. Mira. Ahí, ahí es donde salió. Desde allá hasta acá. Y la he estado tratando de buscar entre las cosas. Ajá. Pero no he buscado bien porque aquí tengo bastantes cositas que estorban. Pero no sé dónde quedó la bala o el casquillo porque sí te puedes dar cuenta que fue. Porque cuando yo le hablé a mi esposo que estaban agarrándose los muchachos, yo lo hice porque le dieron a su coche. ¿Le dispararon al coche también? No. No. Le dieron. Deventado que era una pedrada, ¿verdad? Sí, al carro fue cuando escuchan el vecino de la calle Capella que se están peleando los pandilleros. Y salen, ¿no? Porque ya le habían dado un golpe a su carro. Y al momento de decirle a los jóvenes que se calmaron fue cuando pues escuchan estas, las detonaciones, ¿no? Al aire libre lo describen. Pero pues una de estas balas entró a una casa casi ubicada sobre el boulevard principal. No pasó nada, pero muy delicado. Ahora se enfrentaron durante varias horas, te lo dijeron también. Sí, nos platicaron que empezó desde las diez y media esto en una, se podría decir, una corredera de personas por la zona. En algunos tramos pues sí se calmaba, pero que seguían insultándose, gritándose. ¿De las diez de la noche a las qué? A las doce, sí. Nos lo detallaron un poquito más. Podemos escucharlo también. Adelante. ¿Qué pasa si son de concreto? Y me dijo, me dijo, ¿sabes qué? Ahí recúbrense y dejan hablar a la patrulla. Nunca vino. Nunca vinieron. Hablamos como veinte veces. Nunca nos hicieron caso. Eran las tres y media de la mañana y tampoco se aparecieron. Toda la gente salió con palos, con machetes a poderlos retirar porque ya era esto una zona de guerra y acaso. Estaban unos con otros y se aventaron como dos horas así o dos y media. ¿Desde qué hora empezó? Empezó como a las diez y media. Y no sé, tuvieron como hasta las doce, doce pasadas. Y la gente todavía estaba fuera de sus casas. Voy y jaba. Estaba fuera de sus casas tratando de expandirlos porque esto ya era, estaba mal. Y siempre... Es una zona complicada de llegar, está cerca de un boulevard. Sí, está por la zona de Las Joyas, esto precisamente por el Boulevard Aristóteles y Observatorio. No, no has hablado a la Secretaría de Seguridad Pública para saber. Nos falta todavía la postura todavía pendiente. Bueno, ¿qué pasó con estas llamadas? ¿Qué pasó? Tenemos folios de reportes también y pues una situación que dejó a los vecinos de la colonia Observatorio 2 ya sin el apoyo. Que ocurran hechos de cualquier tipo, delictivos o de violencia urbana, puede ocurrir en cualquier parte. Que la autoridad no lo atienda, que no reciba las llamadas de los ciudadanos, que no les explique ni siquiera por qué no puede atenderlo y que los tire a locos, eso es lo que parece muy preocupante en este caso porque se contradice con todos los discursos oficiales de que la gente puede estar tranquila, de que la violencia ocurre entre grupos de la delincuencia y que no afecta a ciudadanos comunes. Entonces, aquí no eran grupos de delincuentes, eran jóvenes que se enfrentaban violentamente y los vecinos sí resultaron afectados. Y era relativamente sencillo ponerle fin a esto. Jorge, gracias por la información. Y sí es importante que chequemos qué versión tiene que dar la Secretaría de Seguridad Pública de por qué no se atendieron estos reportes. Así es. Bueno, muchísimas gracias. Gracias.